Los prisioneros de guerra también fueron utilizados para el testeo de una serie de cosas. Por ejemplo, los zapatos, las suelas de los zapatos eran testeadas para ver cuánto tiempo y qué condiciones duraban más o duraban menos. Poniendo, por ejemplo, a prisioneros a caminar por horas y de allí midiendo exactamente cuánto tiempo iba a durar o cuánto era el desgaste de un zapato. Es decir, uno puede pensar en los alcances de la investigación no solo pensado desde el mundo biomédico, sino que también de el testeo, las pruebas para mejorar productos. Y allí donde evidentemente tiene una responsabilidad directa una serie de empresas. O sea, el mundo empresarial alemán tenía tanta responsabilidad en lo que habían realizado como aquellos que imponían este tipo de pruebas sobre los prisioneros. Lo mismo pasó en el caso de la Segunda Guerra Mundial con la farmacéutica. La más importante es claramente la Bayer, en donde muchas de sus medicamentos, los productos farmacéuticos fueron probados en prisioneros, en los campos de concentración. Bueno, el punto es que también hoy día la tecnología y los avances tecnológicos y de la medicina imponen, no es cierto, una serie de nuevos escenarios y nuevas preguntas sobre el alcance de cualquier tipo de investigación. Y eso nos da lugar a pensar y constantemente preguntarnos sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Quería señalarles a todas, todes, que si hay cualquier duda, ustedes pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y preguntarme. No se sientan, no sean tímidos frente a aquello. Entonces, uno pensaría que buena parte de los, no es cierto, de este momento crucial, digamos, para la bioética, que fue la Segunda Guerra Mundial, estaba en Alemania. Pero en realidad solemos hablar de los alemanes, pero la pregunta es, ¿qué hicieron los aliados? Y ahí, una de las cosas que uno tiene que considerar con mucha fuerza y a partir de lo que tiene repercusión hasta hace apenas unos 10 años atrás, es una investigación, un experimento que comienza en las de Estados Unidos y que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual que se experimentaron tanto en prisioneros, en prisioneros, en personas que están en cárceles en Estados Unidos, y que luego se experimentó mucho más ampliamente en Guatemala. Ahora, uno, en este caso, el experimento comienza en Guatemala, el año 1946, y había iniciado ya en el año 43, 44, en los Estados Unidos, con los internos de una prisión, no prisión, prisión en Indiana. En el caso de Guatemala, y vamos a ver en el caso de los prisioneros en Indiana, solamente terminan participando 21 personas. Pero cuando se lleva el experimento a Guatemala, allí participan más de 5.000 personas, y que están constituidos como por personas que están privadas de libertad, trabajadoras sexuales, huérfanos, personas en instituciones psiquiátricas e incluso en enfermos leprosos. Y a 1.308 de esas personas las inocularon con sífilis, con gonorrea y con chancroides. ¿Qué es lo que buscaban y qué trataban de hacer con este tipo de investigación? Y voy aquí primero, bueno, le voy a dar a ustedes uno de los relatos que aparece en un paper después de una comisión especial que se da en los Estados Unidos producto de los años que habían transcurrido. La referencia al paper, ustedes la vieron, está en la página anterior, y eventualmente les puedo enviar este PPT para que lo tengan. Y dice, Berta era una paciente psiquiátrica que fue inoculada con sífilis, y desarrolló un mes después de la inoculación una infección en la piel causada por un ácaro. Y desarrolla, digamos, esta infección más o menos en la piel, digamos, en la zona donde ha sido inoculada. Pero luego, semanas después, ella desarrolla protuberancias, bultitos en su brazo, específicamente en el lugar donde a ella había sido inoculada. Y la idea era tratarla ella para la sífilis, pero eso no se hace sino hasta tres meses después de la inyección. El doctor Cutler, que era un médico muy joven que había iniciado parte de los experimentos en la prisión de Indiana y que estaba en Guatemala, indica en su diario que parecía que la paciente se iba a morir. Y esto lo indica el 23 de agosto del año 48. Y cuando él identifica que eventualmente esta paciente se va a morir, ella lo que hace es que le coloca pus de una infección con gonorrea en los ojos a la paciente. También en la uretra y en el recto. Y los ojos de esta mujer se llenaron de pus y la mujer comenzó a sangrar por la uretra. Ella murió el 27 de agosto de ese mismo año. Entonces el impacto de la investigación científica era extremadamente importante y con una serie de implicancias políticas, culturales y sociales. Ahora, uno debe pensar, y en el ejemplo de Guatemala, que es una investigación está situada y tiene que ser contextualizada mirando no solamente los aspectos técnicos, sino que aquellos aspectos éticos y los socioculturales que rodean cualquier investigación científica. Entonces, dicho aquello, la pregunta es cuáles eran los aspectos técnicos que llevaban a una investigación de este tipo. Uno tiene que decir, y debe pensando en cuáles son los elementos que deben guiar una investigación en virtud de principios de la bioética, uno tiene que considerar cuál es el valor social de esa investigación. Bueno, para aquellos que estaban investigando sobre infecciones de transmisión sexual, ellos veían con gran preocupación en el mundo de la salud pública, en los Estados Unidos, la alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual y particularmente el impacto que las infecciones tenían en los esfuerzos de la guerra. En la medida en que los soldados, no es cierto, se enfermaban y luego volvían o se comunicaban con sus familias, tenían la posibilidad, no es cierto, de contagiar a su pareja. Y por lo tanto, el primer grupo que realmente fue de especial interés fueron los soldados. Y de allí que lo que trataban de hacer en términos de valor social era tratar de ver qué mecanismo o qué procedimiento podría realizarse de manera profiláctica para impedir el contagio con ITS. Ahora, en algún minuto discutieron quiénes deberían ser esos participantes. Y, por supuesto, si estaban pensando en los soldados, el problema es que los soldados requerían estar en un espacio bajo vigilancia biomédica. Cuestión que no iba a poder suceder porque estaban durante una guerra. Significaba retirar a una serie de soldados y mantenerlos, digamos, resguardados. El segundo, no iban a tener la posibilidad alguna de poder controlar que esas personas a quienes les iban a colocar, particularmente, esa parte, digamos, del experimento, era insertarles gérmenes activos de gonorrea en la punta del penis, del pene, perdón, no del penis, y que no tuvieran relaciones sexuales durante un periodo de seis meses, cuestiones que no iban a poder controlar con los soldados. De allí que comienzan a considerar otras personas que están internadas, que están privadas de libertad. consideran, y lo discuten, en una serie de comisiones, la posibilidad de intervenir con este tipo de experimento con enfermos que estaban enfermos o personas en psiquiátrico. Y determinaron que, en realidad, no era éticamente responsable poder trabajar con enfermos psiquiátricos. Y, por lo tanto, lo que terminan haciendo es trabajando con una prisión en particular, que es una prisión en Indiana, que tenía buenas instalaciones médicas y que podía permitirles hacer un seguimiento mucho más claro. La discusión, entonces, está, si uno debe considerar todos estos elementos que nosotros tenemos aquí, en la otra mitad de la pantalla, ¿cuál es el consentimiento? ¿Qué tipo de información tenían los sujetos que iban a participar? Más allá de la razón, riesgo o beneficio. Y aquí la cuestión se daba en cuánto le iban a poder informar a los internos, a los presos, del tipo de experimentación que estaban realizando. Entonces, ahí discuten varias cosas. Uno, lo que desean es que el consentimiento informado, por ejemplo, incluye una cláusula donde exima de responsabilidades civiles al equipo que está realizando el experimento. Porque pudiera ser que, si bien no los inoculan, pudieran no poder parar posteriormente cualquier tipo de riesgo asociado a la inoculación de gonorrea. Entonces, toda una discusión alrededor, en realidad, de la responsabilidad civil, de lo que podría significar o no para los equipos médicos el hecho de que esto sucediera. Y argumentan, en distintos momentos de este proceso, que en realidad cualquier, dice, cualquier tribunal determinaría que aquí hay un gran valor para la ciencia. Y que esto estaría por sobre cualquier cosa que es simplemente imponer responsabilidades civiles en contra de médicos dentro de un contexto de guerra. Pero igualmente necesitan lo que se ha llamado voluntarios. ¿Cómo obtengo yo voluntarios cuando los estoy sometiendo a la inoculación de cierto tipo de gérmenes? Y allí surgió dos cosas. Dos cosas que creo que son importantes para pensar cuando uno diseña una investigación. Una de ellas decía relación con la limitación que había puesto, por así decir, gendarmería, el servicio de prisiones, en que de ninguna manera ningún investigador podría decirle a un interno que por el solo hecho de participar en una investigación científica, iba a tener la posibilidad de obtener cierto tipo de beneficios carcelarios. O sea, por ejemplo, un indulto o una medida de alternativa a la prisión. Esa era una cuestión que era muy importante para el servicio de prisiones. Y por lo tanto, de ninguna manera se le podía ofrecer que eso iba a ser considerado en cualquier tipo de revisión de las condiciones de la pena o el cumplimiento de la pena. El segundo era que igualmente necesitaban. Y para ello le ofrecieron, estamos hablando del año 1943, le ofrecieron 100 dólares a cada una de las personas que pudieran, que quisieran participar. Y esto iba a parecer como un buen incentivo frente a una cantidad de dinero bastante importante para la época. Esta investigación finalmente se realiza solamente con 21 internos, pero no le da los elementos suficientes o no produce los resultados esperados. Como les indiqué, les tenían que colocar en la punta del pene bacteria activa y el problema había es que muchos de estos internos eventualmente ya habían contraído en el pasado gonorrea. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollar la enfermedad como ellos querían no se producía. Y por lo tanto, en algún minuto, simplemente la investigación para en la prisión, pero de ninguna manera por razones éticas, sino porque la investigación no estaba llevando a los resultados que esperaban que pudieran hacer, que pudiera dar una investigación como esta. Y de allí que toman la decisión de que la mejor manera ya no es simplemente colocar algo, digamos, en la puntita, digamos, el pene, un germen activo, sino que inocular o hacer ingresar al cuerpo de la persona el virus o la bacteria informativa de una manera distinta. Y es por eso que terminamos en Guatemala. Y en Guatemala participan no solamente el gobierno guatemalteco, sino que las autoridades de salud, además de los fondos que existen de parte de una serie de instituciones y el gobierno de Estados Unidos para realizar esta investigación. Uno tendría que pensar, a ver, pensemos en el valor, si nosotros vamos a estas vulnerabilidades, ¿qué vamos a identificar aquí? Sebastián Cepeda Rojas, ¿está por ahí? Sí, doctora. Ya, dígame, dígame, caballero. ¿Las vulnerabilidades de los pacientes con sífilis en Guatemala era, no? Exactamente, te estoy mostrando un relato, un relato de cuáles eran las personas que habían sido elegidas para esta prueba, para este experimento. Y señalamos, fíjate, que fueron más de 5.000 personas y en 1308 las inocularon con sífilis, gonorrea, chancroide directamente. Uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la razón, riesgo o beneficio para los participantes? ¿Cumple ese estándar o no una investigación con esas características? La verdad, yo creo que, o sea, yo creo que no. Ya. Siga argumentando. Porque, primero que nada, considerando que eran, o sea, viéndolo como en una mirada moderna, porque primero que nada, se seleccionaron los pacientes, o sea, los... Sí, los participantes. Y, bueno, no sé cómo responderle la verdad. ¿Alguien le puede... Estaba por ahí Carla. Carla, ¿puedes ayudar a tu compañero? Carla, ¿estás ahí? O sea, se habían agregado los... Estoy un poco confundido. ¿Acá se agregaron los 100 dólares o eso ya pasó? No, pues, esos fueron solamente los prisioneros en Estados Unidos. Ah, ya. La pregunta es, ¿qué te hace ruido? O sea, como, si esto se hiciera hoy en día, así, en una población de pacientes psiquiátricos, y te preguntaron a ti, oye, ¿le damos o no le damos con esta investigación? Como para saber cómo actúa la gonorrea, cómo se contagia, cuánto dura, ¿qué te parece? No es correcto. ¿Ya? Pero... Porque, primero que nada, son una población de riesgo. ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, considerando eso, yo creo que primero se está pasando llevar los derechos de las personas que están, por decirlo así, en una condición en la que no pueden respetar su autonomía, por decirlo de una cierta forma. Así que, eso, y eso, no sé qué más decir, la verdad. A ver, y si fuera una persona así totalmente autónoma, así como, supongamos que yo con la profesora, les dijéramos, ¿saben qué, chiquillos? Escucha, estamos juntando para una investigación, personas que siquiera, para una investigación científica, esto, estamos buscando estudiantes de medicina que quieran que les inoculemos, qué sé yo, gonorrea, para ver cómo evoluciona, les vamos a dar 100 dólares a cada uno, y unos puntos para que después puedan hacer una deca de especialidad. Tampoco sería muy ético, porque también hay un interés de por medio. Ya, pero, pero, ¿por qué? O sea, pero. Que al final uno va a enfermar a las personas, que no es la gracia. Ya, ya. Sí. Sanar a los pacientes. Ya, pero si les digo, no, pero es para ver si en verdad, imagínense, pues vamos a salvar muchas días después. O sea, es que en ese caso, la mejor manera de quizá hacer un proyecto para ver la gonorrea sería hacerlo con pacientes que ya estén infectados de gonorrea, porque no tiene lógica enfermar a alguien que es una población, sea estudiante de medicina o sean pacientes psiquiátricos, no tiene sentido enfermar a alguien para estudiarlo. A cualquiera, ¿cierto? Ya. Ok. Ahora, y aquí, si yo tuviera que volver, ¿no es cierto? A mi lámina anterior, perdón, mi lámina anterior. ¿A quiénes? ¿A quiénes eligieron? ¿A las personas que no tienen tantos derechos en comparación? ¿A los que ven como menos? ¿A los que necesitan? ¿Son los más vulnerables? Exactamente. Son personas que están situadas en vulnerabilidad, en clara vulnerabilidad. Un, primero, en un país pobre, donde seguramente hubo una transferencia de fondos de parte de algunas organizaciones de investigación de Estados Unidos hacia, ¿no es cierto?, ese país, y donde eligen, por ejemplo, al huérfano. Es decir, a niños que no tienen la posibilidad alguna de estar protegidos por otras personas que pueden estar en instituciones, como podríamos pensar en un cename, pero también, de la misma manera, las personas que están en instituciones psiquiátricas, donde la posibilidad de consentir va a depender mucho, y particularmente en situaciones donde si ahora todavía estamos discutiendo cuál es la capacidad o no de personas que puedan tener una enfermedad de carácter psiquiátrico, imagínense en los años 1946, 47, o la indicación de la idea de presos. Entonces, ¿por qué quiero colocar aquí? Es porque uno tiene que pensar, ah, bueno, y ni hablar de los enfermos leprosos, o sea, son sujetos que ya sea por su contexto o porque ellos mismos están situados en una gran condición de vulnerabilidad, y creo que por eso el doctor Vivaldi hace la pregunta, ¿sería exactamente lo mismo hacer esta investigación con este tipo de sujetos que con estudiantes de medicina? ¿Cuál sería la diferencia significativa en que a ustedes les pasen un consentimiento informado, completo, que le digan todo lo que va a pasar? ¿Habría alguna diferencia significativa en algún sentido la elección de cuál sería mi participante? ¿Milena? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque al ser, o sea, obviamente poblaciones distintas, en este caso, por ejemplo, las poblaciones vulnerables en comparación a, no sé, con estudiantes de medicina que quizá puede tener mayor idea de lo que le van a hacer, van a ser distintos los resultados. ¿En qué sentido van a ser distintos los resultados? Porque sí, o sea, hasta, o sea, igual yo sigo como en la idea de no hacerlo simplemente, pero... Pero, Milena, ¿cuál es la diferencia significativa entre estos participantes del estudio en Guatemala y tener participantes que están en estudiantes de medicina? Las condiciones igual, pues, las que se muestran a este estudio, si es que se llegase a hacer. ¿Cuál es un estudio? Dele, dele, dele. Ellos están vulnerables en comparación a los, es una población vulnerable en comparación a los, a los, a los alumnos. El punto central que debiera hacernos pensar es que un estudiante de medicina al menos tendría los elementos suficientes para ponderar y decidir autónomamente si quiere participar o no en una investigación de esa envergadura. Un, supongamos que nuestro estudiante de medicina es una persona que ha leído sobre esto, conoce el protocolo de investigación y tiene, y tiene conciencia de los riesgos asociados a este tipo de investigación. Entonces diríamos, ¿no es cierto?, que hay una situación diferenciada entre el tipo de sujeto y de allí que el tema pudiera, como dice el profesor, mire, estamos en una condición distinta, pero a la Milena todavía, y yo creo que la mayoría de ustedes, dice, pero igualmente esto me hace ruido. Y la pregunta es, es por el valor social de la investigación, ¿qué valor social tiene una investigación inocular a algunas personas con, por ejemplo, con el bicho activo, con la bacteria activa? O sea, ¿enfermarlas para luego sanarlas? Y eso es como intentar sanarlas, ni siquiera sabes si lo vas a sanar. Exactamente. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, Milena, suponiendo que nuestro estudiante, ¿no es cierto?, de medicina tuviera clara, una clara idea de lo que puede pasar, también puede que desde el punto de vista del valor social en realidad no nos lleva a ninguna parte y terminemos con un grupo de personas afectada, afectada por lo que se está produciendo. Otra cuestión que debe también pensarse cuando uno está haciendo una investigación es una selección equitativa de los sujetos. Y en el caso como este, hay una selección selectiva, o sea, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque van a ser sujetos que están en una condición de no poder consentir. Yo me imagino, no está claro, en que, por ejemplo, las trabajadoras sexuales en Guatemala les tienen que haber pagado. No le iban a pagar lo más probable en una prisión en Guatemala. Puede que sí, como puede que no. Pero ciertamente no a los enfermos psiquiátricos. Y quién sabe qué le dijeron, y si es que le dijeron algo, a los niños que estaban, a los niños huérfanos. Es decir, aquí uno también tiene que considerar cuál es el respeto y si lo que hay es una selección que en realidad pugna con toda la idea de justicia. Si uno de los marcos, ¿no es cierto?, de la bioética es a partir de cuatro principios, el principio de la justicia aquí se cae. De una forma espectacular. Pero hay otro punto, que es que, aunque quisiéramos hacer esta investigación hoy en día, y muchos de ustedes dijeran, bueno, ya, yo me ofrezco, ¿por qué no podríamos hacer esta investigación igual hoy en día? Aunque nosotros hicieran un protocolo de investigación, ustedes aceptaran, dijeran todo el consentimiento informado, ¿por qué no podríamos hacerlo? ¿Para qué hacerla si ya se hizo? No, no, pero si quisiéramos hacerlo con otro, por ejemplo, con el COVID. El comité de ética me va a decir que no, y no voy a avanzar. ¿Y por qué el comité de ética te va a decir que no? Porque no tiene lógica enfermar a las personas para... ¿Y por qué no tiene lógica? A ver, avanza por ahí. Es que, al final, yo entiendo que los estudios se hacen con personas que tienen ciertas condiciones. Entonces, en el momento de generar un estudio, uno tiene los parámetros, no me acuerdo cómo era el nombre exacto, pero los criterios de exclusión. Y para eso, mejor, en vez de enfermar a una persona con una enfermedad de transmisión sexual, o cualquiera sea, ¿por qué no mejor estar con personas que ya están con esa infección y darles un tratamiento y intentar buscar un tratamiento y el mejor tratamiento para ellos? ¿Ya? Esa es una. ¿Y esta? No sé qué sigue. Doctor, ¿por qué no podría realizarse esta investigación? O sea, no podría realizarse con los diferentes lineamientos que rigen la investigación científica hoy en día. Los derechos humanos, el informe de Belmont, el diferente... Y por qué va en contra de la ética, y por qué... Y los otros motivos que expone la alumna también. O sea, hay muchos motivos por los que no se puede llevar a cabo. ¿Cuál es el beneficio? Uno pudiera preguntarse, como la primera cuestión. ¿Cuál es el beneficio, como decía, creo que era... Ay, perdón, se me fue quien era la que hablaba. ¿Melissa? ¿Eras tú? No, Milena. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que gana la ciencia? ¿Qué es lo que pueden perder las personas? Exactamente. ¿Qué gana la ciencia y qué pierde las personas? Aquí les dejo dos referencias para poder que ustedes, cuando tengan que comenzar a discutir o pensar algún proyecto de investigación, aquí lo tengan. Bueno, hay cierto, y el profesor Vivaldi ya se adelantó, que hay ciertos marcos internacionales. Ah, disculpe, una cosa. Esa de la investigación que hablamos recién, es interesante, nos cuenta también de que ni siquiera está firmada la Carta de Derecho Humano para esa investigación. ¿Este año no? Exactamente. No había ninguna otra regulación en ética. Entonces, habría que preguntarse qué fue lo que motivó a los investigadores a siquiera preguntarse si lo que hacían era correcto o no. Como yo señalé... Una discusión humana entre padres. Bueno, por eso les estaba señalando, les pongo la... Creo que también les puse ahí la referencia. Ustedes lo pueden mirar directamente. Y el informe completo de una comisión, que esa comisión la instala Barack Obama, y que es para estudiar los alcances éticos de la investigación en Guatemala. ¿Y por qué lo hace? Es porque hasta el día de hoy hay personas que tendrían que ser reparadas, producto de las enfermedades que causaron el doctor Cutler y todo su equipo. Entonces, efectivamente, no es solamente hacerse cargo de los potenciales riesgos que una investigación debería tener, y ya lo vamos a ver en otros casos que voy a poner, sino que también mirar las implicancias políticas culturales. Una de las cuestiones que muchas veces se han discutido, en que buena parte de la investigación, a veces biomédica, con la utilización de experimento humano, se hacía en países en desarrollo. En donde los alineamientos éticos, si los había, eran mucho más tenues. En este caso, en realidad las preguntas decían relación, y no se explica, por qué podía ser poco ético trabajar con personas en instituciones psiquiátricas. Porque ellos hablaban de voluntarios. Y quizás en este caso, había una cierta conciencia de que la persona internada en un psiquiátrico no estaba en condiciones de consentir. Porque igual, disculpa, igual da la impresión de que tuvieron algún tipo de conversación ética. Muchas. Antes de hacer esto, en ese periodo. Exactamente, está completamente en ese reporte, que ustedes lo pueden encontrar. Entonces, hay ahí una conversación sobre, pero solo sobre, las personas que estaban en, las personas que estaban en centro psiquiátrico. No así, respecto de las personas que estaban privadas de libertad, como presos comunes. Ahí la discusión era otra, era el consentimiento informado, y que esa información fuera completa, pero que además contuviera una cláusula de eximir de responsabilidad a los investigadores frente a cualquier cosa que pudiera pasar. Es decir, no está pensando, no está pensando, no está pensando, si ustedes se fijan, en los sujetos participantes. Sino que está recordando el patrimonio personal, los coletazos, las consecuencias que tiene para el investigador. Pero de ninguna manera para las consecuencias en la salud que pudiera tener para un participante. Entonces, no es que no haya habido ninguna conversación, sino cómo se da esa conversación y los límites éticos. Entonces, por un lado, es lo legal, y por el otro lado, pareciera ser, entonces mire, en último caso, igual que los estudiantes de medicina, los prisioneros están en condiciones de decidir si se quieren someter o no a este tipo de experimentos. Y encima les van a dar plata. Tiene un valor, tiene un valor importante para un país como nosotros, que está en guerra, y donde los soldados van a distintos lados, tienen mucho estrés, y finalmente, digamos, interactúan con mucha trabajadora sexual, o también conocida como sexo servidora, y se propagan las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, dice, aquí hay un valor social, y por lo tanto es importante que la medicina vaya y recoja todo y desarrolle una serie de medidas para evitar, o tomar medidas para evitar, digamos, la propagación de las ETS. Pero por eso yo planteo esta idea de por qué eligen y a quién eligen para hacer esto. Entonces, no habiendo, no habiendo alineamientos, eso no significaba de ninguna manera de que no hubieran discernimiento de que al menos las personas que iban a participar debían estar conscientes del tipo de investigación al que iban a estar siendo sometidas. Entonces, entonces, ahí está. Los presos son sujetos competentes, cumplen con una serie de consideraciones, les damos un incentivo, y todo funciona perfecto. Y por eso digo, sería lo mismo, el preso que va a recibir 100 dólares, versus el estudiante de medicina, y por eso decimos, el estudiante de medicina tiene un bagaje cultural, tiene un bagaje de conocimiento, que le puede hacer sopesar de mucha mejor manera, tener una idea de aprobación, de aceptación de las condiciones, bajo, conscientemente, digamos, de los potenciales riesgos existentes, que no tendrían otros casos. Pero entonces, por eso, la pregunta, digamos, se traslada hacia otro lado de esta investigación. Otros aspectos del lineamiento ético, la validez científica, porque con los 21, participaron apenas 21 prisioneros, y no les llevó a ningún resultado, o sea, pudiera seguir teniendo validez social, pero tenía algún tipo de validez científica, así como estaba pensado, claramente no tuvo mayor impacto. Y, por lo tanto, tenían que repensar su esquema, y desarrollar la inoculación de las bacterias activas de una manera distinta, que lo habían hecho con los prisioneros en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son esos marcos que, de alguna manera, el doctor Vivaldi ya nos ha señalado? Hay una serie de lineamientos éticos de carácter internacional. Ay, perdón, siempre toco la pantalla y termino en cualquier lado. La declaración del ZINCI, de la Asociación Médica Mundial, el informe Belmont, que precisamente es un informe que sale del distinto tipo de investigaciones que se desarrollaron en los Estados Unidos, las declaraciones universales sobre bioética, declaración de los derechos de los pueblos indígenas, en general todos los tratados internacionales de derechos humanos, y claramente hay pautas éticas, hoy día específicas, de órganos como la OPS, o de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, frente a la investigación. Entonces, me detengo, nada más que en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, y que es del año 2005. Entonces va a decir, mire, aquí es muy importante que haya un pronunciamiento y un entendimiento común. Primero, que va a decir que aquí vamos a tratar aspectos éticos relacionados con la medicina, dice, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos. Y cuál es lo que tenemos que considerar, va a decir, los elementos sociales, culturales, los elementos jurídicos y también los elementos ambientales, porque pudiéramos hacer un tipo de investigación que va a impactar en un hábitat. Y eso también requiere, de alguna manera, lineamientos éticos súper claros. Y esta declaración dice cuál es su alcance, que va dirigida a los estados, porque va a, la obligatoriedad es que los estados tienen que fijar estándares, tienen que fijar leyes, protocolos, que den cuenta de estas situaciones. Y tiene que también, una orientación para todas aquellas personas que realicen investigación. Y que, de tal manera, que sus prácticas estén conformes a estos lineamientos. En el artículo 2, dice que se reconoce la importancia de la libertad de investigación científica. Es decir, nosotros, ustedes, señores investigadores, no los vamos a coartar. Y que el desarrollo de la investigación es la que permite acrecentar el conocimiento. O sea, constantemente, o sea, si no hubiera sido, y que todos, de alguna manera, mundialmente, nos hubiéramos sometido a la prueba más grande, al laboratorio más grande que la humanidad ha conocido, que someternos a, literalmente, a vacunas que estaban todavía en diversas etapas, aunque ya aprobadas, pero aún siguen sin tener, digamos, al largo plazo, cuáles van a ser los efectos de las distintas vacunas para el COVID. Pero era la importancia, ¿no es cierto?, y las repercusiones beneficiosas de llevar adelante la investigación científica en un contexto. O sea, el COVID y todas las vacunas es un desarrollo de investigación científica situado y que, en este caso, impactó al mundo entero. ¿Cuál es la diferencia importante, si uno lo toma con el caso del COVID? Es que, a diferencia de lo que habría sido en otros casos, en donde solo, solo la investigación estaría ubicada siempre en países en desarrollo. En este caso, la situación fue, digamos, de la utilización, de tener participantes y donde hubo una preocupación, es que los participantes para la investigación, en el caso de las vacunas, fuera transversal, que fuera equitativo, que fuera justo. De tal manera que no solamente las personas que estaban en el África, por decir algo, fueran las que fueran a ser los conejillos de India, sino que también los ingleses, los alemanes, los rusos, los estadounidenses, los canadienses, los chilenos, etcétera, etcétera. Entonces, el sentido también es que hay unas necesidades, en el caso del COVID, urgentes, y la importancia del desarrollo y la investigación. Pero esa investigación no puede ser a toda costa. Y, por lo tanto, digamos, ese tiene que ser, y ahí la importancia de este artículo 2, letra F, dice que esos adelantos y los beneficios tienen que mirar, dice, con especial atención a las necesidades de los países de desarrollo y promover el exceso equitativo a los adelantos de la medicina. Y esto sería interesante. Aquellos países del tercer mundo donde se hicieron pruebas para las vacunas, ¿han tenido acceso a las vacunas? Esa es una pregunta ética, pero es una derivada, donde uno pensaría que si usted está utilizando la población de un país africano, lo menos que ese país africano va a requerir es que ese laboratorio, de verdad, digamos, coloque las vacunas en ese país por haber ingresado en su población como participante de un estudio multicéntrico. Doy un ejemplo, pero me parece que allí hay un elemento de justicia que no tiene que ver con el sujeto, fíjense, individual, sino con la colectividad o los grupos de colectivos que están vulnerados y, en este caso, porque están en países que son más pobres. Luego, los beneficios y la autonomía, que esta era una de las cuestiones centrales. Si yo voy a fomentar conocimiento científico, la práctica médica, las tecnologías, lo que yo tengo que buscar es potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos a los pacientes. ¿Es esta investigación sobre la enfermedad de transmisión sexual? ¿Busca, en realidad, potenciar al máximo los beneficios directos a los pacientes? Pero dice, se deberían reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas. O sea, aquí, ¿cuáles son? Deberían reducir al máximo los efectos posibles nocivos para dichas personas. Significaría que de ser inoculada, por ejemplo, esta mujer Berta, debería yo haberme, no he esperado varios meses antes de volver a tratarla por la sífilis, sino que al menos inmediatamente que ella desarrolla la sífilis, tener que rápidamente poder proveerle una cura o un tratamiento para los síntomas que ella ha desarrollado. Y también, cuando uno está pensando en autonomía y responsabilidad individual, se está pensando en que la persona que va a ser parte de cualquier investigación tiene la facultad de decidir si participa o no en una situación como esta, asumiendo la responsabilidad. Por eso el estudiante de medicina es distinto al señor pobre, porque yo entiendo que el estudiante de medicina tiene un bagaje, insisto, cultural, tiene conocimientos que lo hacen pensar de una manera distinta. Y respetando la autonomía de los demás. O sea, imagínense, todas aquellas familias que... todas las personas que participaron. La segunda parte de ese artículo quinto es interesante, dice, para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Uno podría decir, volviendo al COVID, cuál es la discusión frente a la participación de niños en las vacunas. Y los niños, y hubo niños que participaron en los estudios para vacunas. Entonces, ahí ellos no ejercieron necesariamente, lo más probable, ningún tipo de autonomía. Salvo que fueran ya adolescentes que pudieran dar su parecer. Pero quizás con niños más pequeños, no. Y que quienes toman la decisión, en definitiva, han sido sus padres o sus cuidadores. Ahora, uno de los elementos centrales, y de ahí, que estamos siempre ahí con nuestro estudiante de medicina, es el consentimiento informado. Solo puede llevarse a cabo una investigación en la medida en que hay un consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada. Y que la información debe ser adecuada, ser comprensible, y tiene que siempre establecer la posibilidad que la persona se arrepienta. ¿Por qué habla del lenguaje? Muchas veces, las investigadoras utilizan un lenguaje, por así decirlo, ininteligible para el sujeto común y corriente. Y lo que uno espera es que ese consentimiento informado no sea, ¿no es cierto?, en una letra, time número 9, en que nadie puede leer y en una jerga que nadie tampoco va a entender. Tiene que ser un lenguaje claro, sencillo, pero con toda la información. Y que pueda, además, establecerle claramente a quién va a participar, que en algún momento esa persona se puede retirar de una investigación, puede no seguir en la investigación sin ningún tipo de consecuencia para ella. y dice, la investigación científica puede saltar algunos de estos elementos siempre y cuando, dice, perdón, siempre y cuando sea compatible con las normas éticas y jurídicas por los estados. Por lo tanto, hay que son estos elementos que tienen que estar constantemente pensados. O sea, ustedes piensen, hagan el paralelo con el consentimiento informado bajo la ley de deberes y derechos de los pacientes. O sea, la persona debe tener información completa y veraz. O información que al menos le permita tomar una información informada sobre su condición de salud, sus potenciales vías, digamos, o medidas que un médico o una médica le está proponiendo como tratamiento. Pero para eso requiere información. Un poco esto es lo mismo. La necesidad de entender cuál es la investigación, para qué es y qué es lo que le van a hacer. Y a veces, como señala esta declaración que es bien interesante, que yo puedo estar pensando en que voy a hacer una investigación en una comunidad, suponemos que una comunidad indígena. aquí, supongamos una comunidad tribal donde quien pueda decidir por el resto sea, no sé, supongamos el lonco. Lo que está diciendo aquí, una cosa es que la comunidad esté de acuerdo, o sea, el jefe de la comunidad esté de acuerdo, el representante del grupo, pero distinto es que esa persona pueda obligar a todos los miembros de esa comunidad a participar. Son dos cuestiones distintas. Si yo voy a realizar una investigación, supongamos en un en un hospital, yo le pido autorización al jefe del hospital, pero eso no significa que el conjunto del personal hospitalario está obligado a tener que dar su autorización para participar en una investigación científica. el sujeto sigue contando con esa posibilidad. Vamos más rápido. Y el marco normativo nacional es bastante claro. Primero, ustedes van a tener dos normas claras que van a informar sobre el marco ético. Uno, que es la ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohibido la clonación humana, del 2006, que además tiene un reglamento. Y luego, la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Cuando uno realiza cualquier tipo de investigación, requiere ser aprobado por un comité ético-científico, que es distinto a un comité ético-clínico. Este es un comité ético-científico que va a mirar la validez, el propósito, los métodos y la forma en que se va a desarrollar una investigación. Y lo que nos va a decir es que aquí hay una cierta declaración en el reglamento para la investigación científica o biomédica. Dice que es una actividad indispensable, nuevamente, como la declaración de Biodética Internacional que dice que la investigación es indispensable para el progreso de la ciencia y la salud. Y siempre la investigación debe realizarse en el marco del respeto a los derechos y la dignidad humana. Y por eso dice que la libertad para llevar a cabo actividad de investigación tiene un límite y ese va a ser los derechos humanos y las libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana. Entonces es casi como nosotros tenemos un marco nacional pero si uno lo mira ese marco nacional tiene a su vez un marco internacional sobre el cual se inspira. Y los comités éticos científicos están en cada uno de los hospitales por ejemplo que son distintos insisto a los comités de ética clínica y son entidades siempre colegiadas ¿qué quiere decir eso? Que están constituidas por distintas personas normalmente por aquellos que personas que tengan conocimiento en ética tiene que siempre haber un abogado hello para eso sirve esta profesión y tienen que tienen por responsabilidad esencial el proteger los derechos la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación y los comités tienen tienen que estar en el caso chileno acreditados por la seremia por ejemplo y aquí yo pongo la universidad Diego portales tiene un comité de ética científica a nivel central revisa todos los proyectos de investigación con fondos concursables y los de doctorado mientras que la mayoría de las facultades tienen sus propios comités de ética científico que revisan todos los proyectos que desarrollan los estudiantes de magíster los estudiantes de pregrado y algunos otros proyectos que no sean con fondos concursables y la integración de ese va a ser siempre que no sea una persona sin ser profesional tengan el interés en el área de investigación científica o bioética y no se encuentre vinculada con las entidades que realizan este tipo de investigación o sea por ejemplo alguien que trae una farmacéutica y tiene que ser una persona que represente los intereses particulares frente a este tipo de actividades tiene que haber un experto en ética de investigación y conformación en esa disciplina y una persona insisto con el grado académico del derecho y tiene que ser persona la letra es normalmente como el representante de la comunidad y aquí digamos les muestro nada más lo que era el comité de ética de la UDP hasta el año pasado y las tareas las tareas de cualquier comité va a ser evaluar los proyectos informar la investigación presentada para su su evaluación y observar el desarrollo de los protocolos en curso entonces tiene que regular supervisar y fiscalizar y también es importante que ustedes sepan que la investigación en ciencias sociales también está regida por estos principios éticos tiene una serie de dificultades porque se toma básicamente la idea que viene del ámbito biomédico y se planta se traslada hacia las ciencias sociales y eso crea una serie de problemas y la ley veinte mil ciento veinte también tiene normas expresas sobre la investigación así por ejemplo en seres tiene que haber vuelve a reiterar básicamente las mismas normas dice no podrá desarrollarse una investigación si hay antecedentes que permitan suponer que existe un riesgo de destrucción muerte o lesión corporal grave y duradera para un ser humano y siempre tiene que haber una autorización expresa y y tiene que ser realizada por profesional idóneo en la materia es decir yo no voy a permitir que cualquier persona vaya a ciertos test que que vayamos a y que la persona no esté calificada para ello yo pongo algunos problemas que tiene la ley veinte mil ciento veinte por ejemplo si lo que quisiera hacer el director de un hospital es que él tiene que aprobar y señalar el consentimiento y decir quiénes van a ser sus los participantes de un estudio como ejemplo las posibilidades de tener una buena investigación de carácter para estudiar por ejemplo las barreras o la utilización del uso del forceps durante un parto es posible que no tengamos acceso a que un hospital quiera autorizar o que más bien lo que haga un directivo sea el condicionar la forma en que va a participar una persona yo participo de una investigación hoy día donde lo que quería un directivo de un hospital es que una persona fuera ministro de fe para y diera la firma de aquella persona que va a ser entrevistada en un tema hipersensible donde hay temas culturales y estigmas muy profundos como el aborto y por lo tanto lo que estaba pidiendo ese comité de ética en investigación científica de ese hospital es que finalmente una persona externa supiera la identidad y eso no puede suceder y bueno los protocolos de investigación tienen que tener claros objetivos metodología quiénes la van a realizar cómo se va a proteger a los eventuales participantes el valor científico los riesgos beneficios y también la ley al igual que lo que vimos va a referirse con especial protección a ciertos grupos es uno a los niños niños y adolescentes y las personas con discapacidad mental y esto a partir de una una ley que acaba de ser promulgada en mayo del 2021 y el punto es que hay personas que están especialmente protegidas como las personas con discapacidad mental dicen no se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces físico o mentalmente de expresar su consentimiento o que no es posible conocer su preferencia a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo en estos casos no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento de una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir es decir aquí hay posibilidades de apertura con enfermos con discapacidad mental pero también tiene la posibilidad ¿no es cierto? de no poder investigar algunas medidas algún tipo de desarrollo de la medicina si es que esa persona todavía pueda salir de la condición en que se encuentra y la ley 21.331 establece algo específico sobre los niños y adolescentes dice sin perjuicio de las facultades de padre o representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competente todo niña niño y adolescente tiene derecho a ser oído respecto a los tratamientos que le aplican y optar entre las alternativas que estos otorgan según la situación que lo permita ahora y en la última parte dice en el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas la negativa de un niño niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada si ya ha sido iniciada se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella es decir un niño para participar hoy día en cualquier tipo ¿no es cierto? de investigación se le debe se le debe preguntar debe quedar constancia y ese niño niña tiene la posibilidad de retirarse de cualquier tipo de estudio y hay toda una discusión que los voy a dejar hasta aquí sobre la utilización de los datos de la ficha clínica en el sentido que como son datos confidenciales y son protegidos los terceros no pueden obtener no pueden ver aquellos antecedentes salvo si la persona previamente autoriza para la utilización de la revisión de sus datos en la ficha clínica aquí ¿cómo podría hacerlo un comité? primero si yo anonimizo la información de los pacientes yo no requeriría la autorización del paciente o la institución puede entregar los datos y si los va a entregar tiene que borrar toda posibilidad de que esos datos clínicos de alguna manera se vinculen a una persona determinada y si la información que se está entregando es personalizada sí o sí una persona siempre siempre debe autorizar la entrega de su información entonces ¿quiénes estamos? una investigación se requiere una aprobación favorable a un comité de ética y tiene que revisar objetivos metodología el valor científico de la investigación quienes realizan si se protege o no y los riesgos y beneficios para los participantes yo quiero tomarme cinco minutitos ¿es posible? por supuesto nada más que tal vez para descansar la voz pero solo cinco minutos para poder correr en la última en la última diapo ¿les parece? sí no hay problema ¿me gusta? nada más que